¡Banda! ¿Cómo están? Aquí el Cotomotix y les traigo otro super review perroncísimo. ¡Vamos! Este me lo mandaron mis amigos de Geekbuying. Ahí les voy a dejar el link en la descripción y también el link del producto. Y ahorita les va a salir también ahí el link aquí en la pantalla. Vamos a ver, banda, a ver qué tal salen estos. Se ven chingones, se ven interesantes ya que traen el headset incluido. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner esto por acá. ¡Ay, güey! Hasta me da miedo tocar estos ya que la otra vez estoy viendo XXXXX Virtual Reality y estuvo cañón, ¿no? Pero tiene aquí... ¡Ah! Fíjense, hasta el unicel dice VR. ¡A su puya madre! ¡Qué perfecto! Vamos a quitarle esto. ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Oh! Ahí está. ¡Ay, güey! ¡Eh! Aguas. Aguas con los Virtoba. Ok, perfecto. Trae un pañuelito, obviamente, para limpiarte el sudor, por si te estás... te la estás agarrando bien peor. Ok, aquí viene un instructivo. Aquí viene Android User Scan or Secure React. User, User Carveria App Store. Ok, este lo pones y obviamente te va, este... a bajar. Ok, UpCover, Launch App, App Client Sites, Bluetooth Controller. Ok, esta aplicación lo que hace prácticamente es, este... sincronizar los audífonos y el VR, se podría decir. Y también trae el, este... un control de Bluetooth. Entonces, ahorita vamos a eso directo. Es más complicado este, es más... es más pedo este que... que los normalitos que les cuesta 20, 30 varitos. Este está... hasta es unos tan caros. Este cuesta alrededor de 30, 35 dólares. Más o menos. Si se dan cuenta, aquí enfrente. ¡Oh! ¡Órale, güey! ¡Qué pedo! Ok, vamos a abrirle aquí. Ok, perfecto. Aquí viene el... el que va para la bocina. El que... el que... sí, pues el que va para esta madrola del... del sonido. Y, a ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo aquí, por mientras. Perfecto. Vamos a ver de este lado ahora que trae. Ok, ok. Se ve cómodo esto, eh. Ok, se dan cuenta aquí atrás. Esto es imitación de cuero. Aquí trae este... esta madrola. Ok, perfecto. Me encanta. Bien, bien, bien. Se puede... ¡Oh! Tiene velcro, mano. O sea que... ¡Una! Es fácil de poner. Fácil de quitar. Ok, excelente. No es velcro del... 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 Este es velcro... Velcro fino, eh. Este es más... Se ajusta más fácil. No tanto pedo, güey. Ok. Aquí también trae velcro. Aquí es del normal. Este, obviamente, porque va arriba a la cabeza para que te lo pongas como tú gustes. Perfecto, men. Lo importante de un VR, banda, es que esté cómodo. Si se dan cuenta aquí en la frente. Aquí. Esto es imitación de cuero. Y se ve muy suave. Y no... Se ve que no suda tanto. Ahí está. Ahí lo se pueden dar cuenta. Y obviamente... Obviamente de este lado se puede apreciar el... Este... El estilo de los audífonos. Ahí está. Son... Son sencillos. Hasta eso sencillo. O sea, no... Ok. Esto... Ok. Es para la... La... Este... El focus de esta madrola. Para que... Dependiendo la... 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 Este... La visión que tengas, obviamente. Vas arriba. Más atrás. Y todo el pedo. Y esto obviamente es para... Son los... Este... Esto de aquí enfrente. Los lentes. Los... Este... Expande. Ahí está. No sé si ahí alcancen. A ver, por ahí. A ver. Ahí está. Los acerca. Depende de cómo tengan los ojos, ¿no? De... De... Que tan separado lo tengas del medio. Entonces, esto es bueno porque los puedes ajustar, güey. Recuerden que precio... A veces dicen, no, están a 20 baros. No, que están a 15 baros. No, que están a 30 baros. Se tienen que dar cuenta que tengan esas herramientas para que tengan una mejor... Este... Ahora sí, una mejor... O aquí... De aquí te ves. De los dos lados se puede, entonces. Ok. Básicamente hacen lo mismo los dos. Así que te lo pongan con los dos dedos así para que no hagas tanta fuerza. Y este obviamente se puede jalar. Nada más va sobrepuesto. Pero te brinda lo que es el sonido. Básicamente está muy, muy bien. La neta te... La neta está chingón. A ver, vamos a ver qué más viene en la caja. No sé si venga el control de Bluetooth. Venga o no venga. Creo que no trae control de Bluetooth. Déjenme ver rápido aquí a ver si lo traía o no lo traía. O cuál es el pedo. Ok. Aquí dice esta cosa. Dice el control remoto no viene incluido. Se necesita comprar aparte. Un control de estos está alrededor... De esta marca no sé. Pero este más o menos está alrededor de 8 o 9 dólares. Se puede utilizar con cualquier otro tipo de control que esté... Que esté a la venta. Obviamente los VR trabajan solamente en dispositivos que sean compatibles con el 360. Que tienen como un sensor adentro que te da toda esa experiencia. Te puedes bajar las aplicaciones. Y también hay videos en YouTube. No me los buscas como videos de 360 y todo el pedo. Y puedes disfrutar de toda esa experiencia. La neta sí se siente así bien hardcore. Con el control es más que nada para ciertos juegos. Yo tenía control... Ahorita no tengo sinceramente. Pero este... Vamos a probar algunos juegos. Les voy a decir la experiencia sobre cómo se escucha y todo rollo. ¿Va? Ok banda. Como no voy a poner cómo se ve ni grabar nada de esto. El que voy a ver... Este... Me voy a grabar tal vez viéndolo. No sé. Ya que voy a estar como a ciegas. Va a ser este el que dice... Island of Jazz. Y estoy bajando otro juego que es un rollercoaster. Tal vez este... Five Nights at Freddy's. Ese también que está ahí. Count on 360. Cam. Tal vez ese también. Y entre otros que estén por acá. Amazing. 3D. Tal vez este. Este es el que voy a ver primero. Déjenme lo pongo. Se dan cuenta. Vamos a ponerlo así para que vean cómo va a ser la perspectiva del video. Va a ser así nada más un... Se dan cuenta de la pared abajo. Para arriba. O la izquierda. Ok. Entonces vamos a... Vamos a conectarle. A ver qué tan fácil es ponerle esta madrola acá. Listo. Y este va así. Directo ahí supongo. No sé si lleva un borde abajo o... Supongo que así... Así. A ver. Lo voy a poner lo más arriba que se pueda. Ahí. A ver. Un poquito más arriba. Yo creo que por ahí. Trata de cerrar. Excelente. Si lo agarra bien. Perfecto. Ahí está. Ok. 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 Se acabó el video. ¿En serio? ¿Cómo? Oh, es los de Yoga Book. No mames. Ok. Beta Digital. Target Pro. Ok. Estoy en un rollercoaster. Ahorita va andando. ¿En serio? Ok. Mierda. A la puta. A la verga. Ok, ok. Obviamente no vas a ver. Mi madre es que no voy a hacer edición de esta mamada. Pero a su puta madre. Voy a caminar. Ok. Ok. Oh, oh, oh. Oh. Me va para arriba. Ah. Es muy bueno. Ja, 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 ja. Oh. No, mis pies. Uf. Está bien. No está tan mal. No está tan agresivamente. Como más cuando pasan obstáculos al lado tuyo, güey. Ja, 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 ja. Ay, güey. No sé si ustedes puedan ver. Les voy a enseñar aquí. Bueno, básicamente. A ver. Ahí está el rollercoaster. Se alcanza a ver, ¿verdad? Obviamente ahí está, miren. Se ve muy chingón, güey. La neta. Y se alcanza a escuchar muy, muy bien, banda. Este, la neta, vale la pena. Lo chido de estos es que está cómodo, güey. Vamos a quitarle esto. Ok, los audífonos trabajan bien. Que es algo que yo creo que por eso es uno, es este, está remangadón. Ahí está. Vamos a poner esto para acá. A un lado. Perfecto. Este, pues están bien cómodos, banda. Le caben celulares grandes. Otra cosa. Esto es movible. Esto le da muchos puntos. Típico. Voy a dar puntos buenos y puntos malos. Bueno. Este, esto está muy, muy chingón, güey. Se te acomoda también. Está ajustable. Aquí trae el velcro. Todo lo demás es velcro, pero es muy suave. Así para no lastimarte nada. Se dan cuenta. Está muy, muy suave, güey. Y lo demás de adentro está súper cómodo. Oh, abajo tiene más cosas. Tiene el volumen. Oye, el ok, güey. Shit, sí, güey, el ok. Es como para darle, pues, ok, güey. Es como tocarle la pantalla. Y para empezar, este, algo que está enfrente. Así como para ponerle start, güey. En vez de agarrar y abrirle. Abrirle y aplastar el start, ya, güey. Lo cierras en chinga, como le hice yo. Este, nada más te vas acá y lo aplastas. Ok. Y obviamente se pone la primera opción que ya está seleccionada. Pero bueno, banda. Estos son los VR que me mandaron los amigos de Geek Boon. Están muy chingones. Tienes audífonos incluidos. Este, el link va a estar en la descripción, banda. Cualquier duda sobre esto. Los pagos, güey. A dónde hacen los envíos. Me los pueden hacer, banda. En lo que son los comentarios. No duden en hacerlo, sinceramente. Tienen muy buenas cosas. Hay VR de otros precios. Mucho más baratos. También en esa tienda. Si no les alcanza por uno de estos. Vayan. Hay hasta de 10 dólares la meta. Vayan, chequenlos, banda. Y les encargo. Chequen el link. Vayan y prácticamente exploren. Exploren ahí todos los madres que tienen. Nos vemos, banda. Nos vemos, banda. Espero hayan disfrutado el video. Y adiós. Ya saben. Yip, güey.